Novena a Nuestra Señora de Lourdes Día Sexto Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena, con la mayor devoción de mi alma, responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos. Me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponer mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidadosos. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad. Atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón y renovado la pasión de vuestro amantísimo Hijo. Acudid en mi ayuda durante esta Santa Novena, en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por vuestra intercesión el favor especial que solicito de la Divina Majestad y dar gracias a la misma. Por todos los beneficios recibidos y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Acto de contrición para comenzar cada día Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Día Sexto Oración Oh Virgen de Lourdes y Virgen de las Vírgenes, Azucena Cándida, Tórtola Inmaculada, Paloma Siniel, Vos que fuiste concebida sin pecado, vos que tanto amáis la castidad y tanto queréis a vuestros hijos, tened compasión de mí y líbrame de esta ponzoñosa conscupiscencia que me sumerge en un mar de pecados. Alcánzame de vuestro hijo la gracia de la castidad para vivir en la tierra como los ángeles del cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Oración final para cada día. Bajo vuestro amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. No exprecies nuestras súplicas en las necesidades, más bien líbranos de todos los peligros. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes. Para que seamos dignos de su intercesión en la vida y la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.